Wakanda es real Esta abogada en derechos humanos se expuso en un programa La problemática que hay en Haití Todo este desplazamiento de la población Ella comenta que ahí se encuentra el metal más caro del mundo Y que proviene de un asteroide como el de Wakanda Este metal se llama iridio Es mucho más caro que el oro Y es tan caro porque resiste las temperaturas muy altas Y la corrosión Lo utilizan para hacer naves espaciales Y algunas partes de automóviles Lo más triste es que expuso que la ONU Según van a ayudar Pero en realidad van a excavar para sacar ese metal Una tona de Hades y NVIDIA Es worth 45 Y el men Tenemos muchos de ellos Así que la afirmación de la UN es Que se ponen centros en los contractuales En UN uniformes La problemática que hay en Haití Pudiera ser por esto mismo Señores Acaban de llegar Al templo de la verdad Señores Somos el anónimo Youtube Dios Patria Libertad RD News Señores Le vamos a explicar Cuál es El motivo De que se ha acelerado La despoblación Del lado haitiano Hacia la República Dominicana Señores Se han dado cuentas Hace un tiempo Que hay un metal Precioso En Haití Que es Ultra secreto Señores Ultra escaso Con ese metal Es que se está fabricando Los cohetes Que van para el espacio Con ese metal Es que se están fabricando Las turbinas de avión Turbinas de barco Y un sinnúmero De 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 motores Que necesitan De este Para Que son Para Que este metal Es resistente A todo tipo De Temperatura De Corrección No se oxida Que eso nada más Existe Señores En los meteoritos Entienden Se ha descubierto Que debajo Del subsuelo Del país Del lado haitiano Existe Existe Grandes Cantidades Grandes minas De este metal Señores Miren La BBC Publicó un artículo Que lo estaba leyendo Miren El iridio Es un metal Un metal Ultra escaso Que abunda En los meteoritos Cuyo precio Ha subido Más que el del Bitcoin Oigan esto Señores Como ese metal Eh Anticorrección Lo están utilizando Para hacer tuberías De agua De De Eh Como se dice Profunda Debajo de la tierra Lo están utilizando Dice aquí Eh En fabricación De motores De avión Catalizadores De auto Ustedes ven Por qué Que se roban Los catalizadores Porque que En el mundo entero Hay gente Que se roban Los catalizadores Los catalizadores Oigan Porque Cuanto cuesta Una onza De iridio En el mercado Miren 6 mil dólares 6 mil dólares Cuesta una onza De iridio El precio De iridio Es tres veces Mayor Que el del oro Y la perspectiva Analista Del sector Que seguirá Y la perspectiva Dicen que Seguirá Creciendo Su precio Señores Ahorita La onza De iridio Se pone 10 mil dólares Y a 20 mil dólares O sea Es lo más caro Que hay ahora mismo Y con eso Que se está fabricando Todo tipo De tecnología Aparte De esto Señores En Haití Se han descubierto Las reservas De oro Más Importantes Del mundo Miren esto Puerto Príncipe Una luz Al final Del túnel La minería Cotidiana En Haití Aparece Tras Tras El descubrimiento De las reservas Naturales De metales Preciosos Valoradas En más De 20 mil Millones De dólares Señores De acuerdo Con el director De la oficina De minas Un equipo De trabajo En lugar Ubicado En la montaña Del noreste Del país Perforaciones Explotarias Realizan Perforaciones Explotarias Realizan Se realizan Durante El último Año Revelaron Importantes Reservas De oro Plata Y cobre Ustedes Entienden Las últimas Perforaciones Que se han Hecho Revelaron Una reserva De oro Plata Y cobre De más De 20 mil Millones De dólares Óiganme Señores Usted no Usted se pone A contar Eso Y usted Nunca Terminó De contar Eso Ustedes Se han Fijado Que están Despoblando Hace mucho Tiempo El nordeste De Haití No nada Más Y oro Plata Y cobre Iridio La Bauxita Oranio Todo ese Tipo De metales Se encuentran Debajo Del subsuelo De Haití También se Encuentra Hay un canal Que está Conectado Junto al Duto De Venezuela Hay un canal De petróleo Que está Conectado Desde Venezuela Hacia República Dominicana Ustedes Ustedes Saben Por qué Cuando El PRM Ganó En 2020 Entregó Las firmas A una Compañía Americana Porque eso Yo lo Tienen Como Reserva Entiende Entregó Mediante Desde que Llegaron Firmaron Un contrato Con una Compañía Norteamericana Yo me Recuerdo El PRM Entregando Los puntos Estratégicos Donde hay Petróleo Aquí en República Dominicana Lo que aquí A los dominicanos No se le dice Que somos un país Porque lo mismo Que hay en Haití Lo hay aquí Porque miren ahí El ejemplo De Cotuy La Barrigol La Barrigol Va a durar 30 años más Sacando oro De ahí Porque a la gente No se le dice eso Y a la gente Se le dice Que ahí no hay nada Que esto y que lo otro Ellos van a durar Después que se le venzan Esos 10 años más Que le firmó el PRM Van a durar 30 o 50 años más Sacando oro De ahí Imagínate en esa mina Que hay ahí Entre República Dominicana Y Haití Porque ustedes Tienen que ver Que por qué Ellos quieren echar La frontera Más para acá Y por qué Cuando pasó El problema Aquel del pulchoncito Que llegó la vaina A ellos No lo dejaban Irse para aquel lado Porque el objetivo Es que ellos Estén para acá Ustedes entienden Y seguir creando Ese caos Con la pandilla Seguir creando Todo ese tipo de cosas Ustedes ven Eso digo Que llegó un cuadrón De Kenia Que esto Que aquello Que es lo que se hace Para allá En África El 85% Del iridio Que se produce En el mundo Lo sacan de África Ustedes entienden A qué vienen Esa gente A seguiendo Esa gente No vienen a arreglar Nada señores Si no Si no A imponer A imponer La minería Y la excavación Que se hacen A mano Como se hace Por allá Ustedes entienden Ellos hay muchos sitios Donde la gente No pueden entrar Pero tú no sabes Cuenta kilos Que ellos estaban Haciendo Cargaban Los barcos De petróleo Ahí en el noreste De Haití Eso es de aquel lado De Puerto Plata Por eso es que esa parte La están despoblando Primero Ahí es donde se concentra La gran mina Entre República Dominicana Y Haití También Ustedes entienden El lío El problema Del río Para que ustedes vean Por qué los ríos De Cotuí Están secos Y están Y lo han utilizado Como canal de desagüe Se necesita agua Y se necesitan Canales de desagüe Para que Los Contaminantes Que produce la minería Del cielo abierto Tenga un canal De desagüe Ustedes me entienden Donde se vayan al mar Y luego se diluyan Con todo el agua Y se pierdan En la corriente Del océano Ustedes entienden Entonces Como esos dos ríos Ya que del norte Ya que del sur Desembocan los dos En el mar Entonces se necesita Quitar ese río Quitar la frontera De ahí Para coger esos ríos Que desembocan En el mar Donde se van a poder Utilizar el agua Para así procesar La minería Porque sin agua Es muy difícil Hacer la minería Se necesita agua Ponga a prueba Mire Usted utiliza Un taladro Y usted quiere Hacer un hoyo En la pared Usted le echa Usted coge una jeringuilla Y donde usted Está haciendo el hoyo Le va echando agua Y usted verá Lo rápido Que se hace ese hoyo Con el agua Pero hágalo a la seca Para que usted vea La brega que le va a dar Entonces Por eso Ellos necesitan Para perforar Las piedras Y los suelos Necesitan Agua Y necesitan Donde Esos contaminantes Desemboquen En los océanos ¿Entienden? Y eso No hay mejor lugar Que utilizar El yaque del norte Y el yaque del sur Y si no hay río Ahí Como lo que está pasando Ya Si ahí no hay río Ya no pueden decir Que el río Que esto Que aquello Que medio ambiente Ustedes me entienden Vamos a quitar el río De ahí Eso es lo que están haciendo Ya hicieron un canal Ahorita tiran un dique Y tiran un muro Y debían al río completo Porque ahí es donde Se concentra La mayor parte del oro Ustedes me entienden Entonces Señor Señores No tanto del oro De todos los recursos naturales Que existen en esa zona Oigan esto En Cotuí No nada más se llevan De que Oro Ahí se llevan De todo tipo de metrales Y la denuncia Que se han hecho Es que aquí Nunca se ha revisado Que es lo que ellos Se llevan ahí Y que nunca han pagado El impuesto Entonces usted me va a decir Que eso es legal Lo que se hace En la República Dominicana Y que nuestros funcionarios Nuestros gobernantes No saben Lo que ellos están haciendo Aquí está Todo el mundo Es cómplice Aquí todo el mundo Es cómplice Todo el mundo Es cómplice Y aquí lo que quieren Es gente Llegar para seguir Haciendo negocios ¿Entienden? ¿Entienden? Aquí no va a venir Ninguno de estos Pendejos Dique a salvarnos Dique Yo dije que en un programa Que a los Fokker Puede ser candidato A presidente Ah mucha gente Dicen que él no Que él no Pero los que no gobiernan Y los que no han gobernado Durante estos 40 años Son más delincuentes Que a los Fokker Porque son los que tienen Este país Jodido Son los que tienen Este país Que se lo está llevando El diablo Y eso es poco Ahorita Cuando esa gente Comiencen A rebelarse De este lado Y a exigir Derecho Y a exigir Todo lo que ellos exigen Que no se lo han dado Nunca en su país Y que comiencen A aprender allí Y aprender aquí Y que la banda Se estabilice Bien en República Dominicana Esto se lo va a llevar El diablo ¿Entienden? Esto se lo va a llevar El diablo A República Dominicana Yo siempre he dicho Como en un video viral Donde yo tengo El abrigo verde Que ese video Se hizo viral Que a República Dominicana Yo digo Guerra avisada No mata soldados Y si la mata Y si lo mata Es por descuidado A República Dominicana Sabe lo que hay Y le va a pasar Lo mismo que le pasó A Francia En 1804 Que Francia Estaba muy En diciembre Ya ellos estaban Ellos estaban ahí En esa zona Que ellos creyeron mucho Y se durmieron Se durmieron Y que pasó Vino el camarón Espero que todo el mundo Se durmiera Que todo el mundo Estuviera en fiesta Y fue Arrasan con todo Y se quedaron Con las mujeres Por eso que De ese lado Te ves mujeres Que son blancas De ojo azul ¿Entienden? Entonces señores Vamos a ser más conscientes Tenemos que Aquí Esto lo único Que salve Esta situación Es una insurrección civil Cuando el orden Se convierte Cuando el desorden Se convierte En orden El pueblo Si no se tira A la calle Aquí Esto no se sabe Donde vayas a parar Con esta situación Con esta situación Miren eso Levantaron una bandera Allá en Higüey Y en esos sitios Por ahí ¿Usted ha visto Alguna autoridad Pronunciarse En cuanto a eso? No El pueblo dominicano Votó por una persona Que no tiene Un cc De dominicano Es de un pueblo Que Colón Vuelve Colón vuelve A República Dominicana Y encuentra Pila de Indio Porque aquí Viene cualquiera Y engaña Este pueblo Que vive sumergido En la ignorancia Balaguer siempre dijo Que si la ignorancia Se comiera Este fuera el pueblo Mejor Alimentado Y siempre Ha tenido razón Y siempre tuvo razón ¿Entiendes? Siempre tuvo razón Pero no entregaron Los recursos De nosotros Ellos pudieron ser Lo que ellos pudieron ser Se le hizo sabotaje De de adentro Pero nunca entregaron Los recursos De nosotros Que Trujillo Fue lo que fue Pero nunca entregó Los recursos De nosotros Porque sabíamos Lo que teníamos Aquí hay muchísimos Campos donde el petróleo Sube A flor de piel Y le dicen Que a la gente Que no Que eso no sirve Porque aquí Le quieren vender A la gente Que no Que eso no sirve Aquí nosotros Tenemos petróleo De la mejor calidad Del mundo Tenemos oro De la mejor calidad Del mundo Que nada más En China Que vayan a China A buscar lo que hay en China Porque no se meten A China Entonces Quieren tener Todo controlado Que ahorita Este video Tú lo subes Y nadie lo ve Porque también Tienen las redes sociales Controlar Pagan un viaje cuarto Para que el pueblo Vea lo que ellos Quieren que el pueblo Vea En Haití Hay iridio Bauxita Uranio Petróleo De estos tipos De estos tipos De estos tipos De especiales Acero Níquel Diamante Hay de todo De todo Hay gas natural Hay de todo Pero que Que a ellos No les conviene Ustedes saben que Desde 1975 Que fueron Hacer una Reforestación Del suelo Haitiano Ellos lo que fueron Fue estudiar El suelo Haitiano Ustedes entienden Dije que era Para reforestar El suelo Haitiano Pero lo que fueron Fue a estudiar Que había ahí En ese suelo Y de ahí Se han dado cuenta Lo que hay Entonces De ahí para allá Lo que ha venido Es la desgracia De Haití Maldito el oro Como dicen Los protestantes De Mi ciudad Cotuí Maldito el oro Maldito sea El oro De lo que ha traído Desgracia Y miseria A este país Y a la República Dominicana Todos los que tenemos Un grupo De su maldita madre Gobernándonos aquí Que creen Que son dioses Señores Ya ustedes saben Busca la información Que la información Está ahí Búsquela ahí En Google Metales preciosos Que existen En Haití Porque la despoblación De Haití Esto nunca se ha tratado De un tema humanitario Si no se ha tratado De un tema De recursos naturales Y a esa gente Hay que sacarla De ahí ¿Entienden? A esa gente Entonces tú ves Muchos Haitianos Que son pagados Por esa ONG Para decir Que los dominicanos Somos racistas Pero nadie ¿Por qué no defiende ¿Por qué no defiende A su pueblo De que su pueblo Está lleno De recursos naturales? ¿Eh? Eso debería de hacer Ana Belique Pero ella anda diciendo Que el futuro De los haitianos Está en la República Dominicana Confundiendo la mentalidad Confundiendo la mentalidad Confundiendo la mentalidad Del haitiano Targiversando la verdad Esos grupos Muy bien hechos Que han sacado Toda esa ONG Que saquen Toda esa ONG Que lo que andan Es traficando Con niños Y haciendo muchísima Diablura En el territorio haitiano ¿Entienden? Entonces Así Toda esa Toda esa gente Que andan Talgiversando la verdad Y pidiendo Al nombre de Haití Viviendo Todas esas ONG Los que andan Por el mundo Pidiendo Y viviendo De la miseria Del pueblo haitiano Y haciéndose rico Con la miseria Del pueblo haitiano Diciendo que su futuro Está en otro país No su futuro Está en su país Porque ahí es donde Ellos tienen Todos sus recursos naturales Pero lo que quieren Es ir a explotar Ese país Llevarse los recursos naturales Y a los haitianos Y a los dominicanos Que se los lleve el diablo Y eso no va a pasar Señores Ya ustedes saben Compartan este video Suscríbanse A nuestro canal de YouTube A nuestra página de Facebook A nuestra página de Instagram En TikTok Y en Telegram Somos Dios Patria Libertad RD News La voz Del pueblo La voz La voz La voz La voz La voz Gracias por ver el video.